en el que se van a mencionar varias iniciativas y proyectos de ley frente al tema, el de neutralidad en Internet, por ejemplo, y este que nos parece apropiado, que modifica el artículo 20 de la Constitución, por el cual se constituye el acceso a Internet como derecho fundamental. Se modifica el artículo 20 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones. Artículo primero y único. El artículo 20 quedará así. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de acceder efectivamente a Internet y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censuras. Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional contará con un término de tres meses, contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para erradicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que regule el acceso a Internet. Y esta es una propuesta de otros dos congresistas, del representante Simón Gaviria y del senador Honorio Galvis. Y hay otro de neutralidad en Internet. Creo que todo esto empieza pues a poner a tono la normatividad, la legislación de un país con lo que ocurre en el mundo real, que son los cambios de las sociedades las que llevan a modificar las reglas del juego. Simplemente decirles que este ha sido un esfuerzo que lo asuman ustedes, demás ponentes, como un aporte y un aporte a la discusión, por supuesto. Esto es simplemente un bosquejo, un borrador de un proyecto de ley, pero que sin duda queremos nosotros que sea alterno a esa propuesta, a nuestro antojo grotesca que ha hecho el Gobierno por cómo se ha impuesto de la ley Lleras. Hemos contado con el apoyo de autores y por supuesto con el apoyo de usuarios. Ahí está, esta propuesta alterna a la ley Lleras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la elaboración del proyecto de ley, el senador Camilo Romero ha generado diversos espacios de construcción colectiva, no sólo con usuarios y usuarias de Internet que le han manifestado sus inquietudes frente al tema de la regulación de los derechos conexos a Internet, sino con colectivos de ciudadanos desde distintos gremios, como Red para Todos, la Subcomisión de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio, el Grupo de Estudios de Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes, la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. A quienes agradecemos públicamente su participación en los distintos momentos del proyecto, en su calidad de expertos técnicos que hacen el análisis desde distintas perspectivas. Algunos un poco críticos con nuestra propuesta, pero con la intención de aportar y fortalecerla. Otros que la reciben positivamente y otros que se reconocen en ella y que reconocen en ella un equilibrio justo entre la defensa de los derechos de los autores y de las autoras y los derechos de los usuarios y usuarias de Internet. Invito a continuación al doctor Juan Francisco Ortega Díaz, licenciado en Derecho de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, España, actualmente docente de la Universidad de los Andes y director de la revista Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Ha publicado, entre otros, los enlaces en Internet, Propiedad Intelectual e Industrial y Responsabilidad de los Prestadores. Y la firma y el contrato de certificados electrónicos. Bueno, en primer lugar agradecer al equipo legislativo del senador y al senador por su invitación durante estas semanas, estos meses, en la universidad, en el JECTI y en el HEDCOP, los dos grupos de investigación que tratan temas de propiedad intelectual, de comercio electrónico y de derecho a la competencia, pues hemos recibido bastantes solicitudes de participación por parte de algunos senadores, entre ellos el senador Romero, al que con sumo gusto hemos atendido. La verdad es que esta es una discusión, la discusión que se plantea en este momento en Colombia es una discusión que no solamente es oportuna, sino que es necesaria. El mercado de la cultura está completamente en expansión, Internet es algo que ha entrado en nuestra vida si llegó con la intención de quedarse, todavía se sigue hablando de nuevas tecnologías después de 20 años de Internet, algo que se convierte casi en un tópico, y llega un momento en el que es preciso emprender algún tipo de regulación. Internet no debe tener una regulación que vulnere derechos fundamentales, pero desde luego sí es necesaria una regulación que marque, de hecho lo hace el propio Estado colombiano, tiene la ley de comercio electrónico, que seguramente espero pronto será reformada, y la propia ONU a través de la UCITRAL nos viene señalando con la ley modelo de comercio electrónico ya desde el año 97-98 que es necesaria una regulación que respete los derechos fundamentales, que respete los derechos humanos, va en torno a algunos principios como el de la equivalencia funcional o el de la neutralidad tecnológica, cuya inclusión en el ordenamiento colombiano es absolutamente esencial. No entraré en los aspectos más políticos o más ideológicos un tanto del proyecto, en realidad es una cuestión de postura, sino que me centraré en los aspectos más técnicos. Hay una cuestión real que ocurre en el ámbito del derecho de autor, que es un ámbito de equilibrio. El derecho de autor es un ámbito de equilibrio, es una balanza, en un plato de la balanza, en un lado de la balanza se encuentran los derechos constitucionales, los derechos públicos que deben ser fuertemente protegidos, derecho a la libertad, de expresión, derecho al acceso a la cultura, derecho a la información, a la educación, etc. Y por otro lado está el plato de la balanza que recoge los límites o excepciones que equilibran esa balanza. Si cualquiera de los dos platos se desequilibra, pues tenemos problemas. Si se desequilibra el plato de los derechos exclusivos, el plato que protege, que incluye las limitaciones, pues los derechos constitucionales estarán muy protegidos, estarán exorbitantemente protegidos y la creación se disminuirá, no se producirá ese incentivo. Pero por el contrario, si los derechos de los creadores están excesivamente protegidos, pues los derechos constitucionales están puestos en peligro. Por tanto hay que buscar ese equilibrio. Ese equilibrio se consigue fundamentalmente a través de los límites y excepciones a los derechos exclusivos. Los derechos de autor deben ser férreamente protegidos, pero también deben ser férreamente limitados. Ese equilibrio debe conseguirse. La legislación colombiana no lo hace. La ley de derechos de autor no lo hace. Tiene una regulación de derechos de autor, una regulación de excepciones escasa. Incluso en excepciones que son esenciales, que ya vienen desde el convenio de Berna, tienen una regulación que es tremendamente amplia y por tanto deben mejorarse. En ese sentido, esa parte del proyecto, salvo la excepción de la ingeniería inversa, que me parece que, digo abiertamente, me parece que roza el disparate, salvo eso, con el resto estamos bastante de acuerdo. De hecho, con Viviana hemos tenido una conversación y creo que con el resto de proyectos de otros senadores también van a incluirse. Hay excepciones que faltan. Yo incluiría la excepción de parodia. Creo que es habitual el ejemplo de cuando en YouTube se sacan vídeos de películas y se cambian los sonidos. Ese ejemplo es un ejemplo que debe estar permitido, que no perjudica la explotación de la obra, sino que, es más, de manera indirecta la difunde, eso debe estar permitido. Y eso estaría permitido mediante una excepción de parodia que yo creo que debería incluirse. Me parece una posición sumamente acertada del anteproyecto, del proyecto de ley, la inclusión de la excepción de bibliotecas, que es una cuestión que en Colombia era increíble. Es increíble que no exista en la ley de derechos de autor colombiana una excepción que permita que otorgue legalidad al hecho de que las universidades prestemos libros a nuestros estudiantes o a los centros públicos. Es decir, en ese equilibrio debe establecerse. Teniendo claro ese equilibrio, nos encontramos con dos planteamientos. Nos encontramos con dos planteamientos. Dos planteamientos que, por otro lado, si ustedes me permiten, no es una creación criolla. Es decir, el hecho de que la ley, la posición Lleras o la posición que plantea el senador Romero, que se plantea con este proyecto, en realidad son dos perspectivas del mundo, dos perspectivas distintas. La ley Lleras plantea cuando se habla del sistema de responsabilidad de los prestadores, que en realidad es lo más importante del proyecto. Es cuando se van a poder retirar los contenidos o no. Pues uno realiza una intervención judicial y otro no. En una, la ley Lleras permite simplemente que se le comunique y que se retire. Y posteriormente, y esto no se cita, y posteriormente al que se le retiró el contenido, puede acudir y decir, oiga, restituyamelo. Pero para restituirlo, el sujeto tiene que llegar y decir, mire, yo soy fulanito, esta es mi cédula, este es el contenido que yo puse y ahora que me tiene perfectamente identificado y usted ha restituido, yo, que estoy perfectamente identificado, me hago, soy fulanito.